Capítulo 7 ¡Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer! Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual armarreda a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atarayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Bazán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.